Hola, bienvenidos al canal. Hoy les voy a explicar detalladamente lo que es el trámite para la prórroga de residencia, así que comencemos. Para comenzar con el trámite tiene que ser 30 días antes de vencerse tu carnet de extranjería. Lo primero que tienes que hacer es acercarte a una SUNAT y solicitar el certificado de no adeudamiento. Puedo decir que el proceso es muy rápido. En recepción entregas tu documento de entidad y tu RUT, indicando el proceso que vas a realizar. Te entregarán un número en el cual serás atendido y una planilla que serás llenada al momento que te toque. RUT, 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 RUT. Y esto es lo que te deben entregar. Aparte me entregaron esta planilla para mí, ya que hice cambio de documento de entidad. Ya teniendo la SUNAT, ahora sí podemos hacer el pago para solicitar la cita. Por lo que el otro día fuimos al Banco de la Nación a hacer el depósito siguiente. Y este es el pago con este código que sale en 25.60 soles. Ahora para pedir la cita es lo siguiente. Te vas a la página de migraciones. Seleccionas citas en línea inmigración. En la parte de prórrogas vas a seleccionar el de residencia y abajito en la parte de especial es especial residente. Allí vas a seleccionar esos dos que aparecen allí y le damos en siguiente. Y ya aquí vamos a colocar todos nuestros datos. Como documento de identidad que en este caso fue el pasaporte, lo que es el carnet de extranjería, apellido paterno, materno, los nombres, sexo, fecha de nacimiento, fecha de ingreso al país, estado civil, país de nacimiento, nacionalidad. Y después vas a colocar lo que es tu domicilio en Perú, como el departamento, provincia, distrito, domicilio, teléfono y tu correo electrónico. Puedes presionar en verificar campos. Y si todo está bien te vas al siguiente. Que es solamente presionar de que no eres el representante legal y le das en siguiente. En este caso te va a generar el formulario que lo tienes que guardar en tu teléfono e imprimirlo, ya que eso lo tienes que llevar para la cita. Ahora aquí vas a ingresar todos los datos del voucher y allí te lo indican. Presionas validar. Y ya aquí colocas todos los datos para la cita. El sitio que quieres que sea, la fecha y la hora. Ingresas el código y cuando ya esté todo listo, ahí sí le das en validar. Y allí ya se ha generado lo que es la cita, que también tienes que descargarla e imprimirla porque tienes que llevarla junto con la planilla anterior. Para la cita les recomiendo que llévenlo de su route, ya que en mi caso yo no lo llevé y tuve que sacarlo por internet. Allí te entregan una declaración jurada que tienes que sacarle copia y llenar tus datos bien escritos. Y listo, te entregan una planilla con tu número de expediente y tu código de verificación, ya que con eso en 5 días hábiles puedes verificar en el sistema y te debe aparecer aprobado. Ingresas al sistema de migraciones. Seleccionas en consultas en línea. Y después en consulta de estado de trámite. Aquí ingresamos lo que es el número de expediente, el código de verificación y la fecha de publicación. Y listo, ya me parece aprobado. Esto es todo por hoy, nos vemos en un próximo video. De todos modos, cualquier duda, cualquier comentario que tengan con respecto a todo el proceso, me pueden escribir aquí a Bejita y les estaré respondiendo.